¿Quieres que tenguis un charrón? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan mis hermanos, para todos aquellos que les encanta el chisme Que les gusta saber el detrás de cámaras Ver fotos inéditas Tener contenido exclusivo O mejor aún, aquellos que les encanta nuestro trabajo Y quieren alguna forma de apoyarnos Pues mis hermanos, déjenme decirles que llegó la opción que les va a encantar Y estamos hablando de las membresías Dejen que te cuente un poquito más a detalle sobre el tema Así que si tú estás pensando en unirte a nuestra comunidad Lo único que tienes que hacer es ir a la parte de nuestro canal Dale en la pestaña de unirse Y ahí te van a aparecer lo que son los tres niveles de membresías Cabe menciona que cada una de ellas cuenta con precios diferentes Además de beneficios que son diferentes para cada una de ellas De hecho el primer nivel cuesta tan solo 19 pesitos Que incluye lo que son insignias de fidelización Para que aparezca al lado de tu nombre Además de fotos inéditas y detrás de cámara La segunda membresía contiene lo que son los beneficios de la primer membresía Además de acceso anticipado a nuestros videos Y posibilidad de jugar en una partida juntos en streaming Pero si a ti te gustaría ser nuestro patrocinador Recuerda que lo puedes hacer con la tercer membresía Que es la más alta La cual contiene todos los beneficios anteriores Además de un directo exclusivo al mes para nuestros patrocinadores Video personalizado de agradecimiento Además de que aparecerá un agradecimiento con tu nombre En uno de nuestros videos Y por último no olvides que son los mismos beneficios Tanto para el canal de Mr. Cracks Como para el canal de Mexicano Reacciona Así que ¿Qué estás esperando papu? Así que mis hermanos no olviden que de esa forma Nos ayudan a seguir creando contenido interesante Mejorar nuestros videos Además de que obviamente se van a llevar contenido bien perrón Contenido exclusivo papá Para todos mis hermanos que se hagan suscriptores Y miembros del canal en YouTube Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos para la próxima ¿Qué esperan para apoyarnos papu? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!